Los niños están sometidos a todo tipo de fuentes de información, de fuentes de estímulo, etc. El niño yo creo que el principal problema que tiene en España, aparte del pin parental que atañe más a la preocupación que tienen los padres por la educación que reciben sus hijos, que eso yo creo que siempre se ha contemplado y yo no creo que se haya cambiado nada en el panorama educativo español, porque los niños tienen una enseñanza arreglada, una enseñanza pública, etc. Yo no acabo de entender muy bien cuál es el cambio que introduciría el pin parental, pero bueno, en cualquier caso, porque atañe unas actividades extraescolares, etc. Lo que quiero decir, el principal problema que tienen los niños es el índice de pobreza y exclusión social que hay en España a la cola de Europa, dicho por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Estamos en una situación de alarma. Entonces, el señor Pedro Sánchez, en cierta ocasión, en el mes de mayo, dijo, estoy muy preocupado, dijo una conferencia que dio en la sede de Naciones Unidas con el delegado de Naciones Unidas y no volvió a tocar el tema. Yo creo que ese es el gran meollo de los niños en España, que es la situación gravísima en la que se encuentran muchos colectivos infantiles a la que todavía no se le ataja. Entonces, el pin parental, yo creo que tiene una importancia relativa, porque creo que el sistema educativo en España y creo que las asignaturas troncales están arregladas y creo que se vigilan y creo que se supervisan. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?